Venezuela. Nos encontramos aquí en los patios de cabillas y alambrones de nuestra siderúrgica de Lorinoco, nuestra querida Sidoro. Allá podemos ver la figura de mi comandante Chávez. Hoy 5 de noviembre, a 8 meses de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, aquí se encuentra un grupo de hombres y mujeres desplegados y dedicados por entero al desarrollo de la patria venezolana, al cumplimiento de ese legado que nuestro comandante eterno nos dejó para seguir haciendo patria, para seguir desarrollando la patria y para continuar ese legado que nos va a convertir a nosotros en una patria independiente, libre, soberana, en una patria potencia. Nos encontramos aquí en...